Hola chicas, el día de hoy les voy a enseñar un truquito que yo lo he practicado por muchos tiempo por más o menos más de un año y es un truquito que me gusta utilizar cuando no quiero maquillarme algo muy dramático y quiero algo sencillo que me dure todo el día, por ejemplo las pestañas, a veces es muy difícil que te dure todo el día y bueno yo practicar hice algo que bueno me gustó mucho, pueden ver, parece que fueran mis pestañas, pero es un truquito que he practicado hace muchísimo tiempo y bueno quería compartirles, lo primero que voy a hacer es pasar rímel normal, ahora vas a utilizar las pestañas que tú más gustes pero por ejemplo que tengan bien finito la tirita, vas a pasar tu pegamento normal, como siempre, dejamos que este que por unos segundos, ok vamos a poner la pestaña, lo que normal nosotras hacemos, aquí, vamos a dar una buena lo acomodan bien así ok, luego aquí ya está así es normal cuando no se pega la pestaña y este es diferente parece así muy natural bueno yo siempre lo he hecho con el mismo pegamento de pestaña pero aunque a veces lo puedes hacer con otros tipos de pegamento vamos a hacer un delineado con pegamento así vas a esperar que se seque un poquito lo único que vas a hacer puedes puedes levantar así o jalar un poquito la la piel un poquito hacia abajo te quedaría así ven el truco de esto es que tu misma piel abrace esta es la pestaña abrace la asegura muchísimo más tiempo y la pestaña te va a durar todo el día desde la mañana hasta la tarde te va a durar todo el día yo lo hago eso cuando yo no quiero maquillarme demasiado es un truco que funciona muy bien solamente ya las risas a tu gusto y bueno esto sería todo chicas espero que les haya gustado